Hola a todos, es Rosana con mi canal de Hacerlo Todo, aquí tengo mi comprita de Publix y tengo mi ayudante, mi hija, estaba loca por entrar en un video, me decía, no mami, please, déjame estar en tu video, pity, please, déjame estar en tu video, aquí está ayudándome, ella les va a ir enseñando los artículos que compré en Publix, ella es mi ayudante en todas mis compras, ella se sabe todas las pólizas de las tiendas, ella me ayuda a buscar las cosas en la tienda, porque ella sabe hasta las cosas que hay que buscar, este, excelente ayudante. Es bueno enseñar a tus hijos de temprana edad cómo ahorrar dinero y se inspiran a aprender a ahorrar y le dan más valor al dinero también, esa es mi opinión que me está pasando con mi hija, lo estoy experimentando y me ha ido muy bien, sabes, está bien considerada, a veces ve un precio y dice, oh no, 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 está muy caro y lo pone para atraso, ella va aprendiendo. Bueno, aquí le tengo mi comprita de Publix, esta semana no fue la mejor semana en Publix, le soy sincera, pero el jueves que viene sí hay mejores ventas, la semana va a mejorar la semana que viene. Hice lo mejor que pude con las cosas que habían, que me hacían falta personalmente a mí, cogí las cosas más convenientes para mi hogar. Lo primero que cogí fueron los sausages que estaban en venta a $1.99, compra uno y te lleva uno gratis, entonces cogí un total de 6 cajas de eso, me salió cada caja básicamente a 99 centavos, y lo cogí para mi nena porque a ella le encantan esos sausages para que desayunen en la mañana con huevitos o algo así. Entonces, de ahí lo segundo que cogí fueron las salsas de BBQ, las salsas de BBQ estaban en venta esta semana, a compras una y te lleva una gratis por $1.35. Usé este cupón que está aquí que te quita $1 en dos potes de Kraft BBQ Sauce, en coupons.com lo puedes conseguir, y te hace que cada botella de BBQ te salga un total de $0.17 cada botella de BBQ. Lo próximo que cogí fue la salsa A1, la salsa A1 estaba en venta, compra una y te lleva uno gratis a $3.25, hay un cupón de $1 de descuento en cada bote de A1, entonces te sale cada botella, puedes usar cuatro cupones, bueno yo usé cuatro cupones porque cogí cuatro botellas, y me salieron, cada botella me salió a $0.62, no está mal para la salsa de Viste, tremenda salsa. De ahí cogí las bolsitas de comida de perro, las bolsas de comida de perro de Pedigree, estaban a compra una y te lleva una gratis a $4.49. Tenemos un cupón de $1 de descuento en el Pedigree, y también hace como dos semanas atrás yo había donado $1 y me dieron esto que está aquí, al donar el dólar, y aquí había un cupón de $0.55, pero nada más había un solo cupón, se pudo usar un solo cupón para una bolsa, y en las otras bolsas usé el de $1 de descuento. Si tú no tienes este de la donación, por lo menos puedes usar este cupón de $1, haciendo que cada bolsa de Pedigree te salga un total de $1.24 por cada bolsa. No está mal, tremenda marca, por $1.24 está excelente la oferta. Mañana, como ven, yo voy a ir a buscar más bolsa porque de verdad valió la pena. Voy a ir a comprar más mañana. De ahí cogí los Lysol, los Lysol estaban en venta, a compras uno y te llevas uno gratis, a un total de $2.69 por dos botellas. Yo cogí esta que es la All Purpose, y con cloro porque me encanta limpiar todo con cloro, y porque era la botella más grande, miren, es bien, bien gruesa la botella, es bien grande. Las otras botellas eran más finitas, más chiquititas de aquí. So, hay que coger el que tenga más producto para que entonces valga la pena tu dinero que estás gastando. Ahora, para esos Lysol yo usé este cupón de $2 de descuento en dos botellas de Lysol, que este cupón lo vas a encontrar dentro del libro de Walgreens de Golden Flu que le enseñé en otro video anterior. Entonces, puedes usar un cupón de estos cada dos botellas. So, una te sale gratis automáticamente, y como están en venta a $2.69, básicamente se salen dos botellas por $0.69, que vendría siendo $0.34 cada botella. Ese precio está que no se le puede ganar. $0.34 por cada botella de Lysol y de las granotas porque yo cogí las más grandes. Lo último que cogí fueron las chuletas, las chuletas sin hueso. Estaban en venta a $1.10 menos en ahorro por libra. Estas chuletas estaban a $4.68. Usé el cupón de $1 que también se lo enseñé en un video anterior. Este cupón de $1 que está aquí, como puedes ver, lo conseguí en este website. Espérate, déjame tratar de aclarar aquí un poquito el web. Ay, no se quiere enfocar. Ay, Dios. Ok. El website se llama porkbeinspired.com. Voy a tratar de acercárselo para que lo puedan. Déjenme ver. No, no, ni para atrás ni para adelante quiere esto. Enfocar, discúlpenme. Ahí. B, aquí, porkbeinspired.com. Un dólar de descuento en el paquete de chuletas. Eso quiere decir que estas chuletas de $4.68 me salieron en $3.68. Y estas chuletas de $3.99 me salieron en un total de $2.99. No está mal por chuleta. También pienso coger un poquito más de chuletas mañana. Muchas personas me han preguntado que como yo printeo tantos cupones. Bueno, en mi casa hay un total de 3, 4, 5, 5 computadoras. Más trabajo en un sitio con bastantes computadoras donde puedo printear más cupones. Entre más computadoras tienen más cupones puedes printear porque algunos websites tienen límite de cuántas cupones puedes printear por cada computadora. Otros no tienen límite. Puedes printear todos los que quieran. Eso todo depende del website, del cupón. Eso varía todo el tiempo. Ahí está mi perrito que se va a comer todo el pedigree. Por ahí tengo otro que es un chizo. No sé dónde está ahorita. Pero este se llama cosito. Este es el más cariñoso. Lo más bello que hay para mi nene de mami. Mi perrito, mi perrito. Bueno, también les quiero avisar que la semana que viene va a haber una venta. Aprovechen y vayan a coupons.com y printen este cupón. Es un cupón de un dólar de descuento en Bird Eye Viola. Que son de los productos de Chipotle. Esto va a estar en venta la semana que viene. También, si no puedes esta semana buscar los Lysol. No te me pongas triste. La semana que viene vas a poder buscar, empezando el jueves, que es esta misma semana, como quien dice. El Cloros Cleanup va a estar en venta. Hay un cupón en coupons.com de un dólar cincuenta de descuento, más hay un dólar de descuento de Target. Y como saben, en public puedes usar uno de factoría y uno de Target junto. Eso le vas a poder quitar dos dólares cincuenta a la venta que tengan. Y estoy segura que van a comprar uno y uno gratis. Te van a salir como a dólar cada uno. El cual no está mal por el Cloros Cleanup. Cloros Cleanup usualmente cuesta un poquito más. Y bueno, pero si me salen menos, se los dejo saber. Pero por ahora creo que es un dólar. No me cojas mi palabra en eso. No estoy muy segura todavía de la venta exacta. La vi, pero sinceramente no me acuerdo. Aprovechen y printen sus cupones antes que el límite. Porque cuando llegan a un límite que ya cierta cantidad de gente han printeado, ellos dejan de dejar, ¿sabes? Paran de printear cupones. Aprovechen y printen. Mientras el cupón esté disponible, aprovechenlo. Aprovechenlo, aprovechenlo. Que esta venta va a estar buena empezando el jueves en Publix, ¿ok? Bueno, esta es mi comprita. Espero que les haya gustado este video. Le quiero dar gracias a todas las personas que ven mi video semana tras semana. Todas las personas que me comentan tan lindas. Gracias a toditos ustedes. Mi sorpresa. Tengo un video de sorpresa que viene el jueves. Va a estar muy, muy, muy bueno. No se pueden perder ese video el jueves. Y tengo otro video que voy a poner también de las personas que han dicho que sí, que les gustaría ver el video de mi cartera. Voy a poner ese video. También tengo un video que voy a poner de una mesa que compré en Ikea. Quiero hacer un review para que vean mi opinión en esa mesa. Está buenísima. Si quieres hacer una sección de maquillaje para tu cuarto o para guardar tu maquillaje, está excelente la mesa. La quiero enseñar a ustedes y les voy a poner un video para enseñarle. También tengo un video de unas afeitadoras de una compañía que me contactó y me pidió el favor de que, por favor, le hiciera el review de la rasuradora y le diera mi opinión. Y definitivamente, pues, lo voy a hacer. Digo a mi opinión a ustedes y la información sobre la rasuradora. Y también estoy pensando, si me da tiempo esta semanita, también hacer otro video y enseñarle cómo yo organizo mis cupones. Tengo dos libros acá, uno de comida y uno de todo lo demás. Estoy pensando en dividirlo en un tercero, pero les quiero enseñar a todos como yo organizo mis cupones. Nunca sé a quién puedo ayudar también con la forma que divido mis cosas. Bueno, gracias a todos. Nos vemos luego y nos estamos viendo un par de veces esta semana. Bye, bye.